Un centro comunitario, el baño de un colegio, un puente sobre una quebrada, la pavimentación de una carretera rural. Esas pequeñas obras son las que a lo largo de dos años el sector de la inclusión social ha realizado para cambiar la vida de los colombianos. Estamos en una vía, una carretera muy pendiente, entonces estábamos necesitando construir unas placahuellas en los sitios más críticos de la vereda. Así como este ejemplo, en los 32 departamentos de Colombia, el DPS tiene más de 1.800 proyectos en estructuración, ejecución y finalizados con una inversión cercana a los 1.5 billones de pesos. Todos ellos trabajados de manera conjunta con los entes territoriales, lo cual genera confianza y beneficio para la comunidad. El plazo contractual estaba de seis meses, pero la obra se ejecutó en un tiempo récord, yo diría. Y fuera de eso, pues tenemos que ser claros que en el momento de interventor y de contratista realizar el balance de obra, se pudo alargar, digo alargar porque ya tenían previsto un metraje y se pudo hacer más obra de la que tenían contratada inicialmente. En los dos años del sector de la inclusión social, se han entregado 226 obras a la comunidad en 21 departamentos y 150 municipios. Obras que han permitido el embellecimiento de centros urbanos y veredas, logrando además la generación de empleo y el mejoramiento de condiciones para muchos hogares. Gracias al DPS, pues tenemos este sitio donde logramos ubicar a toda la gente que ocupamos el espacio público, conservar el trabajo para más de 250 familias que estamos en los extractos 1, 2 y 3 ubicados en este sitio. 400 nuevos proyectos se incluirán en 2014 a la lista de las obras que viene ejecutando actualmente el DPS, mostrando así que el apoyo a la infraestructura es fundamental para hacer de Colombia un país justo. Diego Luis Martínez, País Posible. ¡Gracias!